Ahora nos encontramos en el Instituto de Puente Piedra, exactamente en la loza deportiva Laderas de Río Chillón, donde el programa Salud Popular ha traído los servicios de salud y servicios sociales para beneficio de todos los vecinos. Acompáñenme a conocer un poco más de esta campaña. Preocupados por mejorar la calidad de vida de los vecinos, la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de la Gerencia de Desarrollo Humano, lleva una gran variedad de servicios médicos del Hospital de la Solidaridad y servicios sociales a Puente Piedra y Carabahillo. Ellos reciben una atención de calidad y sobre todo tienen acceso a las especialidades médicas, que generalmente se encuentran en un hospital, que es difícil la atención por la demanda que hay y eso genera una cita a largo plazo. Cuando ellos vienen aquí a una campaña de salud popular reciben una atención inmediata. Y también hemos traído los servicios sociales como corte de cabello, manicure, podología, terapia física y una serie más de servicios para toda la familia. Los vecinos agradecieron esta iniciativa de la Comuna Edil. Decirle más bien a la gente, invitarles que bajen para que se hagan su chequeo, aprovechar esta campaña que están acá, gracias a la Municipalidad que está dando esto. Y una vez para sacar cita también es bien difícil. Y entonces así como dice el médico viene a tu casa prácticamente y es una ayuda bastante para toda la comunidad. Aparte de los servicios de salud y servicios sociales, se contó con clases de baile y un masterclass con los campeones de boxeo Alberto Rosel y Ricardo Astubilca, actuales profesores de la Escuela Municipal de Boxeo de Lima. De esta manera, la Municipalidad Metropolitana de Lima se compromete a continuar con estas campañas y actividades para toda la familia, en beneficio de las personas más vulnerables. Gracias. Gracias por ver el video.